Esta organización se ha asentado fundamentalmente en las zonas de frontera o en zonas de acceso al narcotráfico. Con la bomba a la Escuela de Policía Nacional, el ELN, guerrilla terrorista, sepultó cualquier diálogo de paz posible. El gobierno no cede ante estos criminales, por lo que busca desmantelarlos como vía para evitar su accionar terrorista. El ELN, la zona del norte de Santander y Arauca, a pesar del cierre de la frontera, los pasos fronterizos ilegales, mejor conocidos como trochas, han seguido operando, generando toda una estructura de oportunidad para el fortalecimiento de las finanzas ilegales. Durante el desarme de las FARC, cambiaron secuestros, extorsiones y ataques a infraestructura por producción de coca, minería ilegal, extorsiones y contrabando de personas y combustibles. Sin alias Fabián, del Frente Occidental, arremetieron con secuestros y atentados contra civiles, líderes, policías y militares. El ELN reviste una particular peligrosidad porque lleva más de 50 años haciéndole daño a los colombianos, de tal forma que ya tiene una larga experiencia de criminalidad. Ellos se asientan donde hay economías ilegales, donde hay minería ilegal, donde hay narcotráfico. Intimidan, secuestran, reclutan menores, asesinan líderes y cínicamente protestan por el uso desproporcionado de la fuerza. El ELN, Grupo Terrorista Transnacional de Resistencia Armada y Línea Dura, engaña y amenaza a Colombia, Venezuela y la región. Son verdaderos símbolos del mar. El ELN, Grupo Terrorista Transnacional de Resistencia Armada y Línea Dura, engaña y amenaza a Colombia.